Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Juliana Parisi y en esta ocasión voy a intentar hacer la mayor cantidad de reflexiones en cuanto a pull-ups, en cuanto a dominadas. La meta es hacer 10 dominadas, vamos a ver qué tal. Espero lograrlas, siempre mente positiva, así que nada, vamos a hacer. Ok, no sé si ustedes recuerdan este momento, pero esto fue exactamente hace unos pocos meses, hace 5 meses, en donde dije lo siguiente. Hasta ahora estoy haciendo 4 dominadas, cuando puedo, 4 dominadas estrictas y bueno, quiero llegar hasta 10, hasta ahora hago 4, pero bueno, poco a poco iré progresando y es por eso que también estoy haciendo este video para que ustedes vayan viendo mis progresos. Exactamente, bueno, y vieron que mi récord en dominadas era 4 dominadas seguidas, así que bueno, continúen viendo el video a ver qué sucede. Listo, ya. Estoy como nerviosa, o sea. Listo, ya. Listo. Listo, ya. Listo, ya. ¡Lo logré! ¡Logré hacerlo! Como verán, hice 12 dominadas seguidas Capaz las dos últimas si no estuvieron con perfecta forma Pero hice 10, hice más de 10 Que esa era la meta Así que sí, estoy muy contenta por haber logrado Lo que me había propuesto A pesar del tiempo que pasó Pues estoy contenta Y nada, se vendrán nuevas metas Y una de ellas es la que les estoy mostrando a continuación Estoy tratando de sacar el muscle Por eso también les voy a mostrar mi rutina Porque obviamente el video hubiese quedado súper súper corto Hubiese sido de 2 minutos Entonces no puedo subir un video de 2 minutos Porque es corto Tenía que subir un video de más tiempo Y por eso ahorita les estoy mostrando La rutina que hice el día de hoy Consiste en hacer excéntricos de muscle up Como ven me subo a la barra de un saltito Y luego hago excéntricos Y posteriormente realizo el muscle up con ligas para ayudarme Y bueno, lo intento La verdad es que cuesta mucho Cuesta mucho Y es un ejercicio que quiero sacar Así que mi mente está en eso No he sido tan constante Voy a ver si subo otro video Mostrándoles mis progresos en cuanto al muscle up Y bueno, como ven Ahí estoy casi que batallando Con mi ser Para poder montarme en esa barra Pero bueno Vamos, poco a poco Vamos, poco a poco Ya después de mis intentos De mis vanos intentos De sacar el muscle up Pues realizo dominadas Esta vez sí Como ya estoy cansada No puedo realizar los días que hice Sino que hago 5 o 6 Y ya cuando me canso Totalmente Pues uso Unas nilas Unas nilas Unas nilas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entrené el torso con pesas. Básicamente hice ejercicios de espalda y de hombros. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Sé que el video estuvo un poco incompleto. Ya que no les mostré mi entrenamiento completo por términos de tiempo. Sin embargo, en el próximo video espero hacerlo más completo. Les mando un super abrazo y espero que sigan entrenando. Sigan con esa fuerza y sigan con muchos ánimos. Si te gustó el video por favor dale un me gusta, deja un comentario y por supuesto si no estás suscrito al canal pues suscríbete que estás esperando. Nos vemos en mi próximo video. Chau chau.